En Colombia se presentan 63 mil nuevos casos de cáncer cada año. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud a nivel global, se estima que son unos 18 millones de personas las que cada año se diagnostican con esta enfermedad. En Bogotá, una mujer se dio a la tarea de convertirse en la estilista de las personas que tienen esta enfermedad. Yo no cobro. Adriana dice que Dios la puso donde debía estar. Por eso, después de empezar a estudiar publicidad y contabilidad, terminó graduándose, pero de peluquera, con énfasis en oncología. El cáncer no necesariamente tiene que ser muerte. Se muere el que se quiere morir y cuando le toca morirse. Yo veo muchas personas que ahí superan, que duran muchísimo más tiempo del que se pronostica o se diagnostica. Aunque respeto mucho a los médicos y a sus diagnósticos, considero que las ganas de vivir de muchísimas personas superan cualquier dictamen. Son más de mil personas a las que esta peluquera del cáncer ha atendido, escuchado y acompañado. Les arregla las uñas, les corta el pelo y también les sostiene la mano al momento de morir cuando se lo piden. Además, es su voz. Ellos pueden que no les cierren las puertas, que una enfermedad la tiene, cualquiera la vuelve y lo retiró. Pero no es justo que por un diagnóstico de estos los consideren prácticamente como discapacitados. Es decirle a la gente, trátelos por igual. Deje la lástima para usted mismo. Empieza a coserlo como lo estoy haciendo hoy. En su casa, al sur de Bogotá, instala un pequeño taller donde fabrica pelucas. Cada una le toma unos dos días de trabajo entre seleccionar el pelo, coserlo, peinarlo y lavarlo. La idea de acompañar en su camino a la recuperación a mujeres y niños inspiró a empresarios nacionales de la confección que se unieron a esta causa. Dejar huella significa que cuando hablen del Gran San no solamente digan, ah, ya venden ropa bonita y económica y de buena calidad, sino que digan, sí, y socialmente son responsables. Socialmente no solamente dan una donación de dinero, sino que lo que ellos están haciendo está dejando una historia en alguien. Si tiene el pelo tinturado, lo puede donar sin problema. Lo único importante es que cuente con algunos centímetros de más y la intención de ayudar a quien tiene toda una vida por delante.